Esto no era parte del trato Primera vez Estoy feliz y enojado Hola chicos y chicas Hoy estamos aquí para discutir si es que Realmente es importante la historia en el mundo de los videojuegos Si, se que todos me dirán que si Y si Pero hay varios matices que me gustaría topar Antes de dar una respuesta clara Pero antes de empezar de lleno con el video Quiero recomendarte a Horas Films El cual hizo un muy buen dibujo de mi avatar Que por cierto me encanta bro Te quedo espectacular Y el está dando dibujos gratis Si es que tu compartes su cuenta de Instagram Así que si te interesa y quieres un buen dibujo Te dejo el link de sus redes Aquí abajo, sobre todo de Instagram Y ahora si, así que quédate hasta el final Y veamos juntos grandes historias en los videojuegos Que deben ser contadas Hablemos por un momento de las historias en sí O olvidemos los videojuegos Y pensemos solo en las historias Ya sean libros, películas y hasta canciones Y por qué no Que alguien te cuente una historia Y la más grande pregunta se hace presente ¿Qué hace que ciertas historias nos intriguen y nos atrapen? A nosotros los seres humanos nos encantan las historias Estamos preparados para recibirlas Ya que esta es la mejor manera de conectar con otra persona Y la verdad es que todo esto es biológico y químico Según Lisa Krohn La cual es una experta en el tema Y según ella las historias son un paso para la evolución Las historias dentro del cerebro tienen un efecto directo en su funcionamiento Son como un segregador de hormonas Ya que estas nos permiten generar experiencias y emociones Incluso sin vivirlas personalmente Y existen estudios que han demostrado que las historias Son capaces de generar emociones Y todos hemos vivido eso en cierto punto Y las historias nos han servido a todos nosotros Para adentrarnos en diferentes mundos de fantasía Vivir en los zapatos del protagonista Y ser vividamente parte del mundo que se te ofrece Sin importar el medio por el que la estés viendo Ya sea libros, películas Te puede dar esto Hacer sentir emociones por sus personajes Amor por algunos Pena por otros Y hasta rabia en varias ocasiones Siendo que a ti no te afecta personalmente Nada de lo que estás viendo Y esa es la magia de una buena historia Pues hay una frase que se suele decir mucho en la literatura Y esta es Un lector vive más de mil vidas antes de morir Quien no lee solo vive una Y esto es tan verdad Pero con esto hablamos de libros y demás Y los videojuegos Olvidémonos por un momento de Hidoko Jima Hizo cinemáticas de 20 horas Que ya vamos a hablar de ello Ni a los videojuegos que son como una superproducción De Hollywood que por alguna extraña razón Funcionarían perfectamente para una película Pero cuando las adaptan Remontémonos a los inicios de los videojuegos Sí, otra vez vamos a remontarnos Hasta el bonito Pong Sí, ahora es aburrido para todos Y Nintendo por favor no nos vendas un port de estos 60 dólares Pero estas simples líneas y un punto Son suficientes para divertirte Y en esa época tenerte horas y horas jugando Pac-Man carecía totalmente de una historia Era simplemente una pizza Que comía puntitos por toda la pantalla Y no te importaba para nada que eran los fantasmas Porque hay laberintos y mucho menos ¿Qué rayos de Spagman? ¿Qué rayos de Spagman? En serio, ¿Qué rayos de Spagman? Hay muchos más ejemplos de esto Space Invaders Un mísero juego de Vox Como un aventurero salía contra todos los peligros de la jungla Y hasta el mítico Tetris Simplemente los disfrutabas y eso era todo Pero varios años después vimos como los videojuegos empezaban a tener historias No estaban en sí en los juegos en esa época Sino que estaban en el manual Y esto servía mucho más como un complemento Que algo esencial, al menos para esa industria Y aquí vemos como Mario maltrataba a Donkey Kong Como es peligroso ir solo Así que por favor suscríbete Como Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone Tenían que derrotar a alienígenas del año 2633 Y francamente, ¿Sabían de estas historias? No eran para nada importantes Yo sí las sé ya que me trago videos de curiosidades desde que tengo 12 años Pero estas historias importaban siquiera un poco para que te puedas divertir En esta época es curioso como no importan casi nada a diferencia de hoy en día Pero seguro que antes no importaban tanto ¿Qué pasa con los Final Fantasy, Chrono Trigger o Airbound por ejemplo? Pues los de RPG cuentan historias grandiosas por este medio Y francamente, en mi caso juego más a estos por su historia Sí, me gusta pensar en estrategias y demás Pero la historia es un punto muy fuerte de estos La historia es la que te hace farmear y pasar horas aburridas Con tal de ver el final de la historia Y aquí tenemos momentos que te llegan A pesar de contártelos más en texto que visualmente Final Fantasy VI nos ha dejado uno de los mejores villanos de esta industria Y Dios, ¿Cómo te rompe la madre 3? Y en estos tiempos es muy genial como en la cuarta generación Los desarrolladores te contaban todo de la mejor manera con lo poco que tenían A veces se hace falta bastante de estas escenas que se vieran como hubieran querido O como las vemos ahora en remakes o reinterpretaciones de estas mismas hoy en día Y hablando de hoy en día Me gusta la pequeña evolución que dieron las historias a niveles visuales dentro de los juegos Esto lo empezó Ninja Gaiden con su mítico inicio referenciando a obras de oriente Pero el salto más grande a esto que me gusta pensar que es Metal Gear Solid Para la primera Playstation Es bastante increíble como Hideo Kojima Con lo poco que podía procesar la Playstation 1 para esa época Pudo ser algo que tiene una dirección muy cercana a las películas Sí, sí, pueden decirme que Kojima es un director de cine frustrado Y que sus juegos parecen más películas Y que no son nada sus juegos sin las cinemáticas Pero nadie puede decir nada ante el gran trabajo que tiene Metal Gear Solid En cuanto a su narrativa Solo comparemos de estas dos escenas ¿Qué es este acércimen? ¿Qué? ¿Qué? Waited for this moment I am a sniper Waiting is my job Never moving a muscle Concentrating I am longshot You cannot save me Richard, what happened? Oh Jill, this house is dangerous There are terrible demons Ouch You're wounded What kind of demon has attacked you? It was a huge snake And also poisonous Oh Poisonous? Oh no Richard, hold on Y así la diferencia es bastante clara Considero que desde aquí se intentó hacer algo semejante a las películas Y tal vez me estoy saltando algunas obras anteriores que tal vez pudieron hacer esto Pero la más icónica y referente creo que es esta A partir de aquí los videojuegos podían contar historias mucho mejor a niveles visuales Y con la llegada de la siguiente generación de consolas La línea que divide la compra de un juego por su jugabilidad y por la historia Empieza a verse un poco más difuminada con el tiempo Obviamente todos compramos juegos para jugarlos y divertirnos Pero ¿Tú por qué recuerdas más a Silent Hill 2, por ejemplo? Ok, querías pasar miedos Sí ¿Pero recuerdas sus controles muy ortopédicos? ¿O cómo apuntabas a un enemigo y simplemente no lo llegabas? ¿O esas largas caminatas por el pueblo? ¿O recuerdas cómo el juego te guiaba por su historia? ¿Cómo habían escenas que te hacían sentir ese miedo? ¿O cómo recuerdas muy bien el trágico desenlace de su trama? O su final que es básicamente abierto y puede terminar como tú quieras imaginarlo Hay juegos que muchas veces son recordados más que por su jugabilidad Por la historia que se te presentó Y cómo el juego te llevaba a través de su trama Tramas de traición, tramas de amor, tramas de terror Y con esto las historias siempre permanecían generalmente presentes Si es que no eran las protagonistas de estos mismos juegos Y para la séptima y octava generación son la muestra más grande de esto A partir de aquí vemos como una trama es muchas veces el plato fuerte de un videojuego Ahora son el empuje más grande para que tú quieras seguir avanzando Ver todas sus secuelas y sus historias Y es curioso como al rejugarla simplemente te olvidas de la historia Por más buena que ésta sea Y sigues ahí por sus mecánicas Con el tiempo y con todos los avances que existen Es bastante interesante como cada juego está bien establecido en sus géneros Y que tengas toda una carta de ellos a tu disposición Y dependiendo de ello puedas ver qué es lo que más quieres Si unas buenas mecánicas y jugabilidad para poder prescindir totalmente de la historia O unos juegos que además de ello cuentan con una narrativa sorprendente Y que valga la pena Para este punto del guión quería terminar con algo como Depende de ti como jugador Depende de qué género quieras y qué es lo que quieras consumir tú Pero ese es el camino sencillo y obvio Ojo que lo anterior dicho no está para nada mal De hecho es así Pero cada juego tiene una historia Mario, Sonic, Crash Ahora incluso Pac-Man tiene una Y demás juegos que realmente podrían funcionar bien sin el uso de una historia per se Pero las tienen Puede ser lo menos relevante Pero ahí están Y la verdad es que si estos juegos no tuvieran una historia Todo sería vacío Sin vida Solo un cúmulo de imágenes y acciones Que realmente no tendrían por qué importarte Pero esta capa extra Hacen que los juegos se sientan vivos Que te encariñes con sus personajes Que quieras seguir explorando dentro de su mundo Y hasta que te sientas parte del mismo La historia en los videojuegos sí que importa Por más que un juego pueda disfrutarse sin esta La historia está ahí para que nosotros podamos adentrarnos en su mundo Podamos incluso teorizar y saber Qué esperar de las siguientes entregas y de toda una franquicia en sí La jugabilidad, mecánicas y diseños de niveles De estructura del mundo Son bastante importantes Y la historia que se te presente Tiene la misma relevancia para mantenerte adentrado en este mundo ficticio Que te presente al juego Retomando el inicio del video En el que te hablaba de cómo las historias Te permiten vivir experiencias y sentir emociones y tal ¿Qué mejor ejemplo que estos son los videojuegos? En estos no solo tienes que ver, leer o escuchar la historia Para adentrarte en ella En este medio eres literalmente capaz de vivirlos Eres capaz de tú mismo interactuar con el mundo y con sus personajes No importa lo limitado que sea este acercamiento Tú como jugador eres el que impulsa la historia a moverse Eres tú quien hace que la historia cobre vida Y hasta que tengas la tarea de llevarla a su conclusión De diversas maneras incluso La historia en los videojuegos es bastante importante Para poder vivir más de mil vidas Y lo mejor de este mundo Es que en verdad puedes vivirlas tú mismo Así que dime ¿Qué vida vivirás al terminar este video? Y así llegamos al final del video Me tomó varios días llegar a la conclusión del mismo Tuve un cúmulo de ideas, estragamiento creativo Bastantes cosas Y es interesante ponerse a pensar en este tipo de temas Espero que hayas disfrutado al igual que yo haciendo este video Y si es que es así Déjame tu buen like con guantes de cuero Suscríbete para no perderte los próximos proyectos del canal Y si es que llegaste hasta aquí Eres un master crack seguidor del canal Y te quiero un montón Pero eh Que esto sea un secreto Mi navidad se enoja eh Recuerda seguirme en mis redes sociales Para estar mucho más en contacto Y unirte a mi Discord para ver avances Y hasta conversar bonito un rato Y ahora sí Sin nada más que decir Nombre EscaoVN Y esto ha sido Un placer ¡Suscríbete al canal!